Y justamente ya está hablando en conferencia el flamante ministro del Interior, vamos a la sede del Ministerio. Comisario General Diego Fernández, el trabajo mal comunado de la policía y la fiscalía han y han sido determinantes para poder capturar en el Brasil a este delincuente de crimen organizado y narcotraficante que lamentablemente después de un episodio que lamentamos mucho se fugó de la cárcel uruguaya en una actitud lamentablemente papelonesca para nuestro país. Esta actitud que ha tenido la policía y la fiscalía reivindican al Uruguay en forma internacional al punto tal de que fue reconocido por las autoridades italianas que dentro de pocos días vamos a tener una entrevista con el embajador italiano que personalmente quiere venir a agradecer a la labor de la policía y de la fiscalía en este sentido y el orgullo que nos da poder anunciar que el trabajo silencioso, metódico que llevó la policía y de la fiscalía fueron los que lograron la ubicación de este delincuente en el Brasil y que por lo tanto será extraditado a la República de Italia de modo tal de ser juzgado por las autoridades y la justicia italiana. En ese sentido quiero agradecer públicamente el trabajo y naturalmente darle la palabra tanto al señor fiscal de corte como al fiscal que estuvo directamente dedicado a esto, el doctor Ricardo Lackner. Buenas noches, yo quiero aprovechar esta instancia particular para felicitar al equipo de la fiscalía que ha intervenido en esta investigación, al doctor Lackner y a su equipo, a la doctora Gabriela Aguirre de Cooperación Internacional que han tenido durante todo este tiempo conjuntamente con las autoridades policiales de crimen organizado Interpol y las autoridades italianas una activa participación priorizando la recaptura de Rocco Morábito. Desde el primer momento teníamos información de que este ciudadano se podía encontrar en Brasil y se desarrolló un largo proceso de investigación desde Uruguay para poder ubicar exactamente el lugar donde esta persona se encontraba y pudiera ser capturada. Los detalles de esa investigación en lo que ello puede ser público los dará obviamente el doctor Lackner, el fiscal del caso. Yo me voy a remitir hoy a reconocer públicamente porque creo que ya lo transmitieron en el día de hoy el propio fiscal general de Italia, el fiscal general de Reggio Calabria, en una conferencia de prensa en Italia, felicitando a la fiscalía de Uruguay y a las autoridades policiales uruguayas por haber brindado la información precisa de donde se encontraba este ciudadano. Y solamente informar, algo que supongo que a muchos de ustedes los preocupará, cuál es el camino a seguir respecto de la situación de Morábito, los detalles los dará el doctor Lackner respecto del proceso de investigación, es que Rocco Morábito va a ser extraditado de Italia. Por la siguiente razón, la estrategia que se había priorizado desde Uruguay, y Uruguay siempre priorizó la recaptura de Morábito por encima de la investigación nacional, sin perjuicio de que la investigación nacional se haya llevado adelante, la estrategia siempre que se le propuso a las autoridades brasileñas, a las autoridades italianas, era que Rocco Morábito fuera arrestado en Brasil, expulsado por las autoridades brasileñas a Uruguay, y luego extraditado desde Uruguay e Italia, teniendo presente que el trámite de extradición en Uruguay ya estaba en la Suprema Corte y se pensaba o se calculaba que iba a ser rápido. Pero desde el momento en que hay una nueva orden de captura internacional de Italia, que fue avalada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, a partir de ese momento la Policía Federal brasileña ya no puede disponer la expulsión y necesariamente tiene que hacerse el proceso de extradición. Y nosotros hemos definido que Uruguay no va a solicitar la extradición en este momento para no obstaculizar el trámite de extradición de este ciudadano Italia, que es donde ha cometido los delitos más graves. Esa es la estrategia que se ha definido en este caso. En la mañana de hoy me hablé en dos oportunidades con el Procurador General de Brasil respecto de esta situación y nos explicaba que la situación jurídica es esta y no es posible expulsar lo que era lo que las autoridades uruguayas pretendíamos por una razón jurídica. Pero sobre los detalles prefiero que sea el doctor Lagner, que es el que llevó adelante conjuntamente con el crimen organizado Interpol, la investigación para ubicar a Morábito y quien tiene además la investigación respecto de los eventuales o de los ilícitos o eventuales ilícitos que se cometieron durante la fuga de Morábito de cárcel central. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es de orden, antes que nada, agradecer el gesto de las autoridades italianas. Esta mañana tuvimos el gusto de participar con el comisario general Rodríguez Reina en una conferencia por videoconferencia con las autoridades italianas integradas por todas las autoridades de la magistratura, el procurador general, el procurador de la red Chocalabria, las distintas autoridades de los cuerpos policiales y tuvieron la deferencia de reconocer públicamente los aportes de Uruguay en la investigación conducentes a la ubicación del paradero y la ulterior detención de Rocco Morábito. También es de orden agradecer a mis compañeros de equipo, a la doctora Daniela Ramos y al doctor Ignacio Arias, con quienes en un verdadero trabajo de equipo, de distribución de tareas, de definiciones de estrategias, en conjunto y en un ambiente de camaradería con las oficiales de Interpol, Calvo y Porley, verdaderos vocacionales de la profesión. Se llevó durante mucho tiempo esta investigación en silencio, sin a veces poder exhibir los resultados, pero guardando siempre la discreción, que es lo esencial para que las investigaciones den sus resultados, sobre todo en esta materia que involucra los fenómenos de corrupción. El agradecimiento también muy especial al área internacional de la Fiscalía General, en la persona de la doctora Gabriela Aguirre, y también al apoyo institucional recibido, cuando los números no nos cerraban, cuando las evaluaciones numéricas no daban los buenos resultados, pero primó un criterio cualitativo para la labor desarrollada y la ratificación de la confianza en nosotros y el equipo, es de orden también agradecerlo. Con respecto a los detalles de la investigación cumplida, básicamente se trata de un fenómeno de libro, diríamos, de cooperación internacional entre múltiples estados, con el traslado de equipos, de personas, para cumplir estrategias de investigación de campo y tareas de vigilancia electrónica. Desde luego, todo llevado a cabo con las debidas garantías y autorizaciones judiciales correspondientes. En esa investigación de campo fue destacado por las autoridades, no sólo ahora, sino mientras estaban desarrollando, el profesionalismo con que se llevaban a cabo por parte de nuestros efectivos. Y, sobre todo, también la tenacidad y la fe en cuanto al análisis de los datos. Es decir, la tecnología no hace las cosas solas. Necesita que esos datos sean interpretados conforme a datos de costumbres, cruzados con otros elementos de información. Una verdadera tarea de inteligencia que se llevó a cabo. Comprenderán que más detalles no podamos dar, porque si no nos convertiríamos en una suerte de escuela para aquellas personas que quieren eludir los controles. Les bastaría con ver en qué se equivocaron. A veces los datos se obtienen por un error, una distracción. Y no es conveniente que eso se sepa. Al menos nosotros no pensamos contribuir a eso. Lo que podemos decir es que hubo un trabajo de rompecabezas, de mucha paciencia, de mucho tiempo, de perseverancia en la observación de detalles, de vigilancia electrónica, de campo de intercambio de información, de distinto tipo, que parece a simple vista de pronto relevante, pero que unida a otro dato del contexto tenía un sentido, nos daba un paradero, una posible área, etc. Y por tanto, es de esa manera, en términos muy genéricos, en que puedo explicar, además por compromiso de confidencialidad con las autoridades italianas, que todavía tienen una etapa por cumplir en esta materia, lo último que quisiera es entorpecerla de alguna manera. Así que como ustedes comprenderán mucho más detalles sobre estos aspectos, no puedo ni es conveniente darlos.